El próximo 4 de julio se celebrará en el Coliseo Tomás Terry el concierto Apertura del Festival de Música Alternativa que dará inicio al verano 2014 en Cien Fuegos. El espectáculo titulado A Golpe de Sombrero contará con la presencia del grupo Caramba, principal anfitrión de los festejos, además de Cuba Libre, Berazain y otros solistas. La presentación se reiterará ese mismo día en la Plaza de la Ciudad. Reconocidas agrupaciones e intérpretes del país participarán en el festival. Destacan Patricio Amaro, David Blanco, Waldo Mendoza, Bonnie y Kelly, Leoni, Michael de Alma y de Semer, quienes se presentarán en las diversas locaciones dispuestas para el evento. En tanto, Pupi y los que son son ofrecerán el concierto de cierre. Estamos queriendo hacer algo distinto de manera concentrada, que sea un impacto en el inicio del verano. Es una propuesta que hacemos el grupo Caramba y el Terry por el 50 aniversario de la Green. Va a estar funcionando el Terry, el Café, el Café Teatro, el Tropi Sur, la sede de la HS, la plaza y algunas instituciones del turismo. Atractivas iniciativas colaterales animarán la Perla del Sur durante la amplia jornada musical. Todos los días en el Muelle Real, los elencos que están ese día en la ciudad de invitados, porque además son elencos que vienen y van, van a ir algunos a los municipios también, van a tener en el Muelle un encuentro con el público y con la prensa, ahí alrededor de un kiosco que se va a montar de la Green, donde pueden responder preguntas de la prensa, de los fans, firmar autógrafos. La gran fiesta de música alternativa que comenzará la programación cultural por el verano 2014 en Cienfuegos apuesta por cumplir con las expectativas de los más exigentes bailadores y de quienes valoren las buenas melodías. Marley Di Muñoz, Notisur.